Chucho el Remendado Como lo habías dicho antes, un cobarde Con Germán Valdés Tintán y Alicia Caro El golpe en mi casa lo di yo solo Valentín se encarga de robar a los ricos a escondidas de su esposa por una buena causa Cine Nostalgia, vuelve a vivir Gracias por ver el video